Nunca deja de beber el señor. Entre trago y trago. La bebida es un camino de ida. Y yo fui. Es inútil tratar de tener una conversación coherente con un ebrio. No son cierto todo despectivo en la palabra. Ebrio. Claro que es así. Eso que me acabas de hacer. Que suene despectivo. Los jóvenes, cuando no podáis ganar una conversación nos ponéis en contra. Yo no me puse en contra. ¿Vio en contra? ¿Vio qué? Nada, ¿qué di? ¿Qué me habla? Entonces no está en contra. No. O sea que está a favor. ¿Pero de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Pero qué sé yo? No sé cómo sabe si está en contra o si está a favor. Mejor que me vaya, porque aquí solo estoy perdiendo mi tiempo. ¿Y qué le se puso a su corazón, idiota? Relájate. ¿Por qué tuvo que estropearse? ¿Por qué? Con lo bien que se veía. Sí, 82, 24. Me veo. A mí lo que más me gusta es la televisión. Pero hace 15 días que la tengo estropeada. Yo me siento a las 8 de la mañana a ver las noticias. Me veo todas las novelas. ¿Hay cosas novelas? ¿De dónde sacan tantas historias? Porque la vida real que es tan aburrida, es un nivel de agua. ¿Qué es lo que yo tengo en suife? Son todo esto que es lo más importante. Oiga, aquí nadie se ha vuelto todavía por sentarse ahí. Mis cosas están todas limpias. Yo no tengo la fe, pero lo único que tengo son nervios. Y eso es las contagiosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!